Música Me llamo Jimena Londoño de la Pava, soy agrónoma, soy campesina y también soy investigadora en Guado. Lo más importante para mí no es el recurso plata, digamos, sino es tener una conciencia limpia, tranquila, de haber sido consecuente con mi manera de pensar y de ser. Jimena demuestra un amor como una madre por un hijo, o sea, se le nota esa felicidad cuando llega al cultivo y cuando llega al vivero se le siente pues como que, sí, cuando uno quiere a un hijo, mejor dicho, lo más importante. Ella quiere que crezca más la familia del bambú y del aguado. La conocí en los eventos de Guado porque es una experta en taxonomía, entonces ella siempre ha presentado la charla sobre cómo se clasifican los bambúes. Es una productora de Guado también y en el caso más reciente con los proyectos que he tenido bajo mi dirección, estamos apoyando el tema de certificación forestal voluntaria. Entonces ella es una de nuestros beneficiarios, una de las productoras certificadas a nivel internacional. Entonces es, digamos, una productora élite porque cumple estándares por encima, estándares superiores a la normatividad forestal colombiana. Entonces tiene un guadoado certificado que son económicamente rentables, socialmente responsables y ambientalmente sostenibles. Hemos trabajado ya como en equipo y me han dado una estabilidad laboral aquí en la finca y pues eso ha sido que esté trabajando con ellos. El trato, la forma de ser, la colaboración, el apoyo que me han dado a mí. El aprender el día a día, porque se aprenden muchas cosas, basado en la guada, en cuanto a la agricultura, en todo, en todo el sentido de la agricultura aquí en la finca ha sido un aprendizaje. Para construir esto es un trabajo prolongado, muchos años de mucho amor y mucha pasión por lo que uno cree. Afortunadamente me he podido dar ese lujo, muchas personas lo quisieran hacer pero no lo pueden, las circunstancias de la vida no se lo permiten. Yo soy una favorecida de la vida, que me ha dado la posibilidad de hacer lo que amo y de vivir consecuentemente como pienso.